He estado esperando este momento durante mucho, mucho, mucho tiempo Han sido muchos meses de preparación, mucho sufrimiento, muchas horas invertidas Pero hoy, hoy, hoy lo voy a conseguir Hoy, hoy, hoy me he propuesto conseguirlo ¡Suscríbete al canal! Llevaba tiempo que no lo tocaba, ¿vale? Sin morirme, llevaba tiempo que no lo tocaba Porque entre el proyecto que me fui de viaje, una cosa y otra He estado una semanita que no lo he tocado Pero me habéis comentado una barbaridad de cosas en el vídeo anterior Me habéis aconsejado una barbaridad de cosas Y no quería dejaros ahí expectantes para que sepáis que os he hecho caso, ¿vale? Os estoy haciendo caso, estoy invirtiendo mi tiempo en haceros caso Me habéis mandado tela de comentarios, tela, tela, tela Pero estamos saliendo adelante, ¿vale? Estoy invirtiendo el dinero en mejorar el entrenamiento, ¿vale? Os lo voy a enseñar rápidamente Ya veis que voy por el mundo 6 Esto ha sido dos días, ¿vale? Eso de que he llevado meses y meses Esto es mentira Este vídeo está patrocinado por vosotros Porque gracias a vosotros Puedo hacer esto ahora mismo Atentos, ¿vale? La training zone he desbloqueado la de 100 No sé si la desbloqueé en el vídeo anterior o no Creo que no, de todas maneras he desbloqueado la de 100 Y tengo aquí a mis queridos Mamimos Pues entrenando Tengo 420, estoy esperando tener 1000 de oro Para desbloquear el último Y en cuanto al equipo Pues tengo el mismo Solo que con más nivelitos, ¿vale? Tengo 1439 de defensa Ya la sexta isla dos bosses me cuesta Si me sale un Grimo me quita vida Ya va costando la cosita, ¿vale? Ya esto se está poniendo interesante Ya os digo Sigo para adelante De eventos no estoy haciendo nada Porque básicamente los eventos me piden una barbaridad de energía Que no tengo Realmente soy nivel 34 Y aquí me he hecho la primera misión Que es como un modo historia, ¿vale? Que si va bien Si queréis Me he hecho la primera nada más Pero Si os mola la idea Podemos hacerlo en vídeo Y os lo voy traduciendo del inglés Porque realmente es un inglés muy fácil Pero es un modo historia así Yo sé Está entretenido Pero lo podemos hacer si os apetece ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy vendiendo todos los Digimon por debajo del rango 4 Los chips Estos me los disquetes me los estoy guardando Estoy fusionando todo esto con los del mismo tipo Os han mentido Y me han mentido a mí también Están diciendo que los rojos son tipo dragón Los azules son tipo... Caballero o algo así Todo mentira, ¿vale? Todo mentira Me he forzado a buscarlo A buscar los tipos de Digimon Porque nunca me acordaba Siempre me acordaba Data Virus Todo lo que os digan Es mentira Rojo Tipo virus Azul Tipo data Verde Tipo vacuna Amarillo Tipo phi Y... Morado O oscuro Es tipo variable ¿Vale? Variable Esos son los tipos de Digimon que hay Y de hecho coinciden con Los... Los Digimon ¿Vale? O sea, mira que Cogamon es tipo data ¿Vale? O Megamon Swarth Es tipo variable ¿Vale? Eh... Hasta ahí Todo bien La hostia que la acabo de meter al micro es tremenda Pero hasta ahí Eso es como funciona ¿Vale? Eso de tipo dragón Vamos a ver Leomondragón No, ¿vale? Y bueno, vamos a lo que vamos ¿Vale? Vamos a... Al kit de la cuestión Después de... De introduciros un poco mi... Mi cosita Que por cierto Me están dando una barbaridad de capacitators Tremendos Pero una... De variedad Vamos a lo que vamos ¿Vale? Esto no... Aquí no se gastan las monedas ¿Vale? 7 free tickets Que son pocos porque no he podido Tampoco Entra mucho ¿Sale? Me he viciado dos días Pero... 12 green SP Y 3000 Y pico Friend points Gracias a vosotros Porque sois vosotros Los que me habéis agregado Que por cierto Eso es lo que me faltaba ¿Dónde estaba? Aquí Os he aceptado A todos los que me habéis mandado La invitación Y lo que estoy haciendo Es A la gente que tiene Más de 7 días Como este que está a punto de acabar A la gente que tiene Más de 7 días inactivos Los borro Y añado Al siguiente Que me ha pedido La... Que me ha pedido La invitación Amigo ¿Vale? Aquí tenéis la idea Por si queréis Agregarme Sigo diciendo Que me agreguéis Que yo estoy utilizando Todos los Digimon Que tengo agregado O sea... Intercambio de... De friend points ¿Vale? Pues podemos hacer Más invocaciones Y guay todo Así que nada Aquí os lo dejo Por si queréis De hecho ya tengo hasta 27 Me ha subido el límite Puedo seguir agregando gente Así que mandadme invitaciones Que seguiré borrando gente Que esté inactiva E iré añadiendo gente Y ahora vamos A lo que vamos ¿Vale? Wargrimón Wargrimón Hoy Tiene que caer ¿Esta de aquí? Pues Wargrimón ¿Vale? Tiene que caer Tengo Muchas tiradas Y hay muchas Posibilidades Posibilidades De que caiga Tiene que caer hoy Tiene que caer ¡Ah! Vamos 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 Aquí tengo Una tirada de 6 ¿Vale? Wargrimón Madre mía Lo que tarda En abrir el puto huevo Eso es que es bueno Eso es que es potente Eso es que es Bueno Ahora por cojones Tengo que entrenar a este En vez de al otro Porque tiene una estrella más Lo cual es un poquito mejor Pero bueno ¡Ah! Está bien ¿Vale? Es un Chirubimón No Está bien Está bien ¿Vale? Siguiente Está mejor Que el que tengo Pero no es lo que yo quería ¿Vale? Eh... Quiero... Wargrimón ¿Me estáis tomando Por gilipollas o algo? O aquí ¿Qué pasa? ¡Que quiero Wargrimón! ¡Coño! ¡Waregrimón! Vale Vaya puta mierda De free tickets Qué manera de vacilarme, qué manera de jugar con mis sentimientos Tío, mi Wargrimón ¿Dónde coño está mi Wargrimón? No podéis hacérmelo pasar Tan mal, joder Qué gente, de verdad, de verdad Los, los, los super tickets Por favor, eh Los super tickets Allí vamos Los super tickets Puta madre Vale, ya he vendido uno, bueno no he vendido He fusionado algunos Digimons para que me den experiencia y tal Pero vamos, 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 vamos Vamos, 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 super tickets Los super tickets Hay probabilidades enormes De que toque un Wargrimón Porque yo lo digo, venga, 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 venga Venga, venga, venga Es feo, coño Eh No No me has entendido No me estás entendiendo Tú y yo No nos estamos entendiendo, ¿vale? Wargrimón También me vale Puta Susanumón Sí Coder Sí Ya tengo dos de nivel 9 No olvidemos a lo que hemos venido, ¿vale? Un Susanumón No me va a mí a tentar De lo que realmente importa Wargrimón Puta madre Una runa Que se equipan a los objetos y molan Vale, una runa me vale Pero Wargrimón Se viene Vete a tomar por santo ano Vamos a darle a los friend points ¿Vale? Vamos a darle a los friend points Ya que tengo 3 tiradas Que son 18 de Digimons Y puede tocar incluso menos de 3 estrellas Y vamos a dejar el último super ticket Para el último Valga la redundancia Vamos Me cago otra vez Vale Después de volver a fusionar Una puta bestialidad de Digimons Vamos Pero También podrías tardar menos En abrir el puto huevo Vale, puta mierda ¡Eh! Ah, pero es de una Es... Puta mierda Puta mierda Lo he saltado, pero... No mola Puta mierda Puta mierda Puta mierda Sigamos con la puta mierda Madre mía Eso No puedo tener tan puta mala suerte En serio No puedo tener tan mala suerte ¡Eh! Otmón, tío ¿En serio? Puta mierda Puta mierda ¡Eh! ¡Walkerimon! Mira que cago Gamon otra vez No me vale Bueno, le puedo hacer el limit break este Pero... Bueno ¡Eh! ¡Walkerimon! Por Gamon Tío No Puta mierda La última de Friend Points Os la dedico vosotros Porque sí Porque gracias a vosotros Puedo hacer esto ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Con el corazón! ¡O! ¡O! ¡Vámonos! ¡Síirei! ¡Síirei! ¡Es una puta mierda! ¡Pero síirei! ¡Sí! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Era lo que yo quería Lo... ¡Preciaré! Con todo mi corazón Lo apreciaré por siempre ¡Uh! ¡Gracias! Y ahora seguimos con lo que queda ya Porque los demás ya, me da igual lo que me salga Es puta mierda, ¿vale? Puta mierda Puta mierda Puta mierda será, seguramente Pero bueno, un gran Puta mierda En verdad, ¿no? Coño, me dijo 8 estrellas, no es tan puta mierda, pero Puta mierda Puta mierda Ya está Yo ya tengo mi Wargreymon Yo ya, 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 ya soy feliz Ya soy feliz Yo ya no necesito más, ¿vale? Yo ya Que le den Que salga lo que ¡Me cago en tu puta! Como iba diciendo yo ya, lo que tenga que salir, ¿vale? Dale caña Que salga Lo que tenga que salir, hombre, ya, hombre Un Vikemon Puta mierda ¿Qué me va a sacar? ¿Qué me va a sacar? Que sea mejor que un Wargreymon ya, ¿eh? Un Puta mierda Venga Dame Deja de sacarme puta mierda Puta mierda Tu muerto entero, cabrón Bueno, mira, esta no está mal Y la última Puta mierda Es un La de Leomon Puta mierda Nada Pues Ya está Pues Puta mierda Oye Yo ahora lo que tengo que hacer ahora es Esta Cambiarlo por este Super amazing Super chavalada ¿Qué pareció tu cual es la última? Uh Uh Bueno, pero me mola más la de Omegamon Sword A este Sustituirlo por Este Que bueno Es mejor Este cuanta Oye, mira Pues Este es de rareza 8 Y mira que cago Gamon Es de rareza Eh 7, ¿eh? No sé qué debería hacer Creo que debería sustituirlo Bueno, puedo hacerle el Limit Breac Bueno, está entrenando Pero Puedo hacerle el Limit Breac Cuando lo tenga ya al nivel máximo Por supuesto, pero Creo que me lo voy a guardar Nada más que para eso Para el Limit Breac Y tengo aquí ya Dos de rareza 8 Que No voy a usar prácticamente Pero bueno Eh Ahorraré Seguramente me tenga que comprar Eh Más slots Más adelante, ¿vale? Porque visto lo visto Bueno, luego todo esto desaparecerá Cuando se lo dé a A Digimon en condiciones Pero Poco a poco Esto seguramente lo funcione Lo mejore Lo de abajo lo mismo Y bueno, seguiré Seguir dándome consejos, ¿vale? Seguir dándome consejos Porque ahora vienen los eventos Yo quiero hacérmelo Esto no puedo hacérmelo Necesito muchas cosas Esto se desbloquea dentro de poco No sé por qué He convertido dos misiones Pero bueno Yo ¿Vale? Por abrir huevos me dan misiones A mí me valen 100, mira Ya me queda poco Para los 1000 Para desbloquear el último entrenamiento Ya que estáis Eh ¿Me recomendáis desbloquear el último entrenamiento? Yo creo que sí, ¿no? Aunque sean solo hasta nivel 40 Pero Te quitas un montón de experiencia Y tal No sé ¿Qué hacer? Con mi vida El caso Si queréis que hagamos Una serie de vídeos Explicando la historia esta Si queréis Seguir agregándome Por favor Seguir dándome puntos de amigos Yo seguiré dándoos a vosotros Puntos de amigos Porque yo quiero seguir Abriendo huevos Y todavía no tengo ningún Digimon De 10 estrellas El próximo vídeo Tiene que caer El puto Digimon De 10 estrellas Me lo propongo Me lo propongo Voy a jugar Y no voy a parar Hasta que caiga Un Digimon De Omegamon X Ya lo Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Está aquí dicho ¿Vale? Omegamon X Tiene que caer X in the body Bitches Tiene que caer Así que señores Si os ha gustado Ya sabéis lo que podéis hacer Likes Comentarios Seguid dándome consejos De verdad que lo aprecio Por favor Siéntate Vale Seguid comentándome mucho Porque de verdad que lo aprecio Os hago caso Aunque creáis que no Os leo a todos Y os intento contestar a todos Es que muchas veces Se me lían los comentarios Y unos no me aparecen Por eso no os contesto A algunos Y bueno no me enrollo más Like si os ha gustado Lo vamos dejando por aquí Chavalada Así que nada Chau